Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños A un callejón sin salida Y me quité mi vestido Que tanto te gusta Total me siento desnuda Total ya no tengo nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y él no vino nunca No llegó Mami Mami, mamita, ¿tás ahí? Mami, por favor, decime algo Dame una señal Tengo el corazón todo retorcido Por favor, no llores ¿Vos quién sos? Yo soy tu señal No entiendo Es muy fácil Vos seguime que te voy a llevar A donde tenés que ir ¿Alguna vez te dijeron que sos muy Pero muy linda? Vamos a cruzar el bosque de la vida Te vas a asustar, te sentirás perdida Es tu noche negra, tendrás que vivirla Estaré contigo para compartirla Todo es tan confuso, todo es tan oscuro No mires atrás No hallarás salida Corre hacia adelante por tu laberinto Y dame tu mano que estaré contigo ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo ahora, morirás ¿Dónde estás? Te busco, si te vas Solo sé que no me encontrarás Señor, tenemos algo muy importante que decirle Por favor, es urgente No, chicos, por favor, no me molesten Estoy buscando a Floricienta y no la puedo encontrar Por favor, escúcheme, señor Usted, anoche no besó a Floricienta ¿Ah, no? ¿Y a quién besé entonces, si se puede saber? A la señorita Delfina ¿Y ustedes cómo lo saben? Porque la descubrimos Cuando se estaba poniendo en disfraz de Floricienta Y se hizo pasar por ella Por favor, señor, busque a Floricienta Por favor, busque a Floricienta Buscará su rostro entre los espejos Y no habrá más sombras, todo quedó lejos Nunca estés vencida, aunque todo falle Busca otro camino, siempre habrá salida Él se encontrará con su laberinto Te verá cruzado, llegará distinto Y vendrá tu encuentro, será luz tu vida Y tu noche negra se volverá Tía ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? ¿Aquí estoy? Si te pierdo, ahora morirás ¿Dónde estás? Te busco, si te vas Solo sé Me encontrarás ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo ahora, morirás ¿Dónde estás, te mostro? Si te vas, solo sé que tú me encontrarás ¿Dónde estás, te mostro? Si te vas, solo sé que tú me encontrarás Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Mi corazón canta, espero y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Mi corazón canta, espero y así será Princesa Floricienta ¿Quieres casarte conmigo? Ay, enséñame lo dices Claro que quiero, lo amo Yo también te amo Jamás lo lograré ¡Jamás! ¡Floricienta! Quiero tener todo Y en el todo Estas dos Quiero que supliques Te quiero a vos Mío, todos ellos me molestan Mío, te distraen Mío, te distraen Te dispersan Mío, para siempre Mío, aunque te bese Mío, yo dirijo Mío, yo te elijo Mío, mío, mío Solo mío Solo mío Mío, yo te lo que quiero Mío, yo te lo que quiero ¿Qué? Me encontré con mi príncipe ¿Y saben qué? Me propuso casamiento ¿Y dónde está ahora? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Y lo que pasa es que Para que nosotros Podamos estar juntos Para siempre como queremos Mi príncipe tiene que volver a creer Tiene que volver a reír A soñar No sé Tiene que darle una puertita A las emociones A los sentimientos Tiene que dejar a Delfina Y si eso no pasa ¿Qué pasa?